Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Ya estamos Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro Deje arrepentirme hoy Más me arrepiento de la mañana Por vivir más de los cielos Por vivir más de los cielos Por vivir más de los cielos ¡Cien! ¡Bravo! Grupo Cero Explica 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 Divide Simplifica Y ama la libertad De pronto De pronto entró la libertad La libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neográfico Desde el centro neográfico de la Moncloa ¡Poestas despiertos! ¡Vamos! ¡En acción! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Quiero seguir viviendo Tengo que poder soportar ese trance Otros hombres pudieron otros después de mí podrán, yo tengo que poder. Poesía, eres para mí en los sueños un misterio insondable. Me gustaría verte, tenerte entre mis brazos, temblar con tu temblor. Toda mujer, toda virtud, toda humanidad te recuerda. Debo reconocer mis identificaciones, no sé si del todo efectivas, con grandes hombres, con grandes negocios, grandes historias. El gran desorden que reina en mi vida es el equivalente simbólico y barato de algo grande. El síntoma, el desorden, que no me permite vivirlo grande, sino bajo la forma de gran preocupación por el gran desorden. Para ser grande somos capaces de hacer cualquier cosa. Pero que es el desorden, ¿no? Sí, contrarrevolucionario, ¿no? Del caos. Se podrán hundir todas las naves, pero la poesía no. El mal de nuestra época era que nadie podía darse cuenta de que el hombre, además de culo, tiene corazón. Sin conocerse demasiado a fondo los motivos, se sabía que el hombre estaba más enamorado de su propia caca que del universo. Amar a tres mujeres significa poder tres escrituras diferentes. Una leyenda de amor, una novela de amor, una poesía de amor. El destino no depara ninguna otra cosa que un destino. Ella me quiere para sí. Entonces, más que amarme, me sueña todo el día. En sus sueños, yo siempre soy un príncipe que muere arrodillado. Mirar con el microscopio electrónico no es profundizar, es ver más. Y ver más no es más grande o mejor, es ver otra cosa. Por momentos, pareciera que la luna se abre paso hacia su fracaso por la misma brecha simbólica por donde el poeta y el científico se abren paso hacia la cristalización materialmente objetivable de sus tendencias. Linda golosina le reservaba este siglo al ojo. Qué bueno, genial. Ella no quiere más, lo quiere todo. Y después, siente que hay algo que no le hemos dado. Ella vive permanentemente en estado de alerta. El mundo está inventado. Ahora, lo que necesita es una transformación. A un ser que también le aburre una conversación sobre la trascendencia, no le demos más vueltas. No es un ser. Cuando ella a veces nos quiere hacer creer que es subnormal, ella es subnormal, ya que en el mismo momento funcionan bien los circuitos más altos de su ser mujer humana y funcionan mal los circuitos que regulan los detalles cotidianos de esa humanidad. Cuando ella a veces nos quiere hacer creer que es subnormal, es subnormal, ya que en el mismo momento funcionan bien los circuitos más altos de su ser mujer humana y funcionan mal los circuitos que regulan los detalles cotidianos de esa humanidad. Una escritura que lucha por no tener fronteras terminará siendo reprimida. La estética no me interesa tanto como el buen funcionamiento, la salud, el placer ligero. Me importa ver cómo la sucia y enferma moral de los otros ciudadanos va pautando nuestra vida y todo por un pedazo de pan. ¡Qué humildad la del hombre! Destruir, porque sin algo que se destruya no hay novedad. Las cosas grandes se hacen lentamente a través de los años. El hombre vive acorralado por sus propias pasiones que a veces son tristes. Una alegría poder reinar sobre las palabras ya pronunciadas. El siglo agoniza, no yo. Poco a poco me iré liberando de todo, de casi todo. No del amor, mas sí de su intolerancia. hay y no hay de todo en todas partes. Un porvenir sin tiempo, eso es lo que tendríamos que pensar. Estar vivo es una señal importante de haber vivido. les habló el amigo Inquisible. Un avión totalmente automatizado despega para su primer vuelo. En cuanto ha tomado altura, los pasajeros oyen una voz tranquilizadora que les dice a través de un altavoz señoras y señores ya pueden reclinar sus asientos, relajarse y disfrutar del vuelo. Este avión es completamente automático. Piloto automático, servicio de restaurante automático, sistema de autorrealizaje automático, pueden estar tranquilos. Es imposible que se rompa. 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 Julio, ¿me prestas tu bici? No. Pero se la puedes pedir a mi amigo Nicolás. Pero si yo no lo conozco. Por eso, a lo mejor por eso te la prestas. Bueno, un poco de psicoanálisis. Sí, por favor, por favor. Adelante. Adelante. Vamos a hablar un poco del dispositivo grupal. El dispositivo grupal es un instrumento imprescindible allí donde es necesario agruparse para producir una tarea. El coordinador, con su sola presencia, propicia el despliegue del discurso grupal. En lo grupal, no se trata de invertir las jerarquías, sino de una organización circular donde el coordinador imparte una enseñanza que induce a engendrar trabajo en cada integrante. La condición será que los que se sometan al dispositivo grupal estén dispuestos a trabajar sin que necesiten una cualificación previa. El malestar en la cultura que el estado de creación conlleva introduce a cada elemento del grupo en una temporalidad donde reina la angustia y como todos sabemos con la angustia hay que saber arreglárselas. Ya que la angustia como tiempo puede dar paso al abandono en el placer de la inercia que conduce al enquistamiento del pensamiento y al padecimiento de la angustia en el propio cuerpo del sujeto o bien la misma angustia señalando solamente el abismo que nos separa de nosotros mismos cuando creamos nos sumerge sin más en la algarabía de la creación. La apuesta permanente cuestión de todo pensamiento grupal ha de ser una constante de funcionamiento para mantener alejado al grupo de la comodidad intelectual que las apreciaciones de los sentidos sensibles indican. Un pensamiento que reclame la zozobra de todo pensamiento es en verdad el primer paso en el camino de lo poético así sin pensamientos previos la voz y la mirada pondrán en escena significantes que al ser escuchados por el coordinador generarán el sentido de la experiencia y esto es de vital importancia remarcarlo que sin la escucha del coordinador la voz solo produciría parloteos sin sentido y la mirada no abandonaría nunca el campo de la oscuridad es decir que la escucha del coordinador permite que voz y mirada como funciones constituyan sus campos respectivos abriendo dimensiones mansiones del dicho que darán a ver un producto sin entrar en la dialéctica de los órganos perceptuales que la hacen posible el ojo y el oído serán otra cosa que lo visto y lo escuchado pues el coordinador situado en el lugar de causa del deseo hará entrar a cada elemento del grupo en una búsqueda donde se pondrá en juego más allá de todo sentido dar a oír dar a ver entrar en la dialéctica del deseo inconsciente será producir un goce tal que sea condición de creación no solo artística sino creación del instante en lo cotidiano y para que esto sea posible la puesta en acto de la diacronía parlante al hacerse oír de los elementos del grupo debe ser escuchada por el coordinador en su sincronía significante sabemos que nadie es en soledad nadie es en individualidad por eso que podemos decir que hasta los síntomas se constituyen en el seno del lenguaje y no se trata de hablar dar a oír mucho o poco sino que el escucho del coordinador haga entrar en el juego del parloteo las paradojas pulsionales lo diremos de una manera sencilla y directa si se trata de escribir identificarse al síntoma de la escritura será poder hacer del síntoma un goce pervertir la situación hasta tal punto que sea casi natural mientras la escritura sea el síntoma gozar de ello y cuando hablamos de goce hablamos de un placer con paradoja de vida y muerte cada poema cada creación para hacerlo tendrá una apariencia de final aunque siempre recomience habrá puntos caídas espacios de silencio cada integrante cual un planeta girará en torno del agujero significante que es lo grupal a la par que rota sobre su eje participando en la vía de desarrollo de todos los presentes en tanto camina por su propio camino de creación será entrar en una dialéctica tal donde los lazos temporales que plantea un grupo puedan llegar a ser vividos como lazos de sangre y esto solo es posible en la dimensión más allá de los vínculos familiares más allá de ser ese ciudadano de este estado más allá de la clase social donde he sido socializado y fundamentalmente más allá del placer de la inercia de lo conocido toda experiencia poética es sorpresiva e imponderable sobre todo para quien la genera gracias amigos seguimos leyendo el profesional diálogos este estupendo libro de Miguel Oscar que tenéis a vuestra disposición en la editorial grupo 0.com diálogo 62 no es que no quiera lo que usted tan generosa me ofrece amo aquello que desea pero fui contratado para decirle que no así y quien le contrató la loga de mi madre o el borracho de mi padre mire usted fue la que me contrató no conozco a su familia y para que yo querría contratar un especialista de los nervios el día que me contrató estaba muy nerviosa y como llegué hasta aquí la trajeron dos policías como dice continuamos la próxima ¿cuándo? el jueves o el lunes el jueves y el lunes tomó los dos días ella salió a la calle y estaba contenta sonreía todos los paseantes no sé por qué pero hoy he comprendido algo fue una frase que no recuerdo o que nunca sabré qué frase pero ese día cambió mi pensamiento mañana me daría cuenta en el tedio de la vida de que todo había cambiado nada se parecía al día anterior llamé a dos amigas y lo que decían y cómo lo decían me resultó raro a ellas les pasaba lo mismo conmigo me veían rara muy rara ahora dormiré y luego estaré mejor me dormí pensando que lo más divertido fue haber descubierto que yo tengo dos almas esas almas mías nunca están de acuerdo en nada difieren todo el tiempo cuando una de mis almas se enamore estaré perdida diálogo 63 tengo que dejar tengo que dejar para que nadie se entere nunca de lo fuerte que era mi relación con esa mujer porque no estaba bien visto por mis patrones que yo estuviera al lado de esa mujer bueno si la mato ahora nadie se va a enterar todo el mundo se enterará la gente en general vive distraída siempre todo el tiempo están en sus cosas no tienen energía para mirar fuera de sí no saben en qué mundo viven y nadie los ama un día consultó un psicólogo con la siguiente frase el mundo entero me persigue el mundo entero quiere hacerme daño y el psicólogo muy joven le dijo usted no tiene nada que ver en eso que le pasa el paciente no volvió más y el psicólogo algo entendió lo que entendió el psicólogo lo contará el psicólogo el paciente no volvió porque no podía atribuirse lo que padecía era el mundo que funcionaba muy mal no era él que sólo padecía sobre su propia existencia el mal funcionamiento del mundo así aguantó más o menos bien 15 años puso en ridículo a casi 10 psicólogos siempre los buscaban muy jóvenes que le decían que él era responsable de su vida cuando me contrató en octubre de 2012 ya estaba totalmente convencido de lo que le habían dicho tantos psicólogos pero no quería dar su brazo a torcer delante de ellos llegó se tumbó en el diván que desconocía y dijo doctor he venido a verle porque el culpable soy yo psicoanalista podemos continuar la próxima el paciente se levantó y se fue hacia la puerta y al pasar por delante del doctor le dijo gracias muchas gracias psicoanalista en off ¿por qué no le dije nada cuando me dio las gracias? ¿por qué me daba las gracias si yo le cobraba todos los encuentros a un que tuviera por teléfono o cualquier otro medio de comunicación privado? él lo sabía me daba las gracias porque él no creía que lo mío fuese mi trabajo esto tampoco se lo diré por ahora primero mi trabajo tendría que hacer efectos en su vida y cuando diga en sesión que ha progresado mucho desde que está al lado de esa mujer yo le diré bueno usted me pagó por haber trabajado para usted sí eso lo reconozco yo pagué casi siempre y usted faltó algunos días yo había faltado a los encuentros una sola vez el día de la muerte de mi padre pero elegí no recordárselo sí es verdad lo que usted dice pero yo tuve sentir que usted me abandonaba para siempre y eso me produjo mucho dolor pero el que había muerto no era yo era mi padre mire cuando usted me lo comunicó yo no pude escucharlo solo escuchaba que alguien había muerto y ese alguien podía ser cualquiera usted yo su padre o el presidente del gobierno y usted no interviene para nada en lo que le pasa en su vida venga con eso doctor que eso se lo enseñé yo continuamos la próxima este paciente me dejaba pensativo en el primer encuentro me dijo con claridad el culpable soy yo y el último por hoy diálogo 65 hola ¿está mi nena? si mami soy yo ya estoy vieja ya nada me hace del todo bien vamos mami que solo tienes 85 años hay viejos que a los 85 años están en la flor de la vida esa debe ser gente acompañada pero tú sabes que desde que murió Pepe yo estoy sola no tengo con quien rejuvenecer además me daría mucha vergüenza desnudarme delante de un hombre pero mamá vergüenza es un sentimiento infantil te entiendo hija te entiendo pero me da mucha vergüenza hasta mañana hasta mañana se sienta en una sillita y reflexiona ¿puedo leer yo algo? sí voy a leer algo de escritos del amor escritos del amor de Niros Camenazo querida querida encuentro estos momentos de nuestra regación propicios para comenzar a decirte cómo es que a mí me gustaría las cosas entre nosotros y sin embargo le dijo el silencio entrecortado de mis versos para no decirte del todo para dar cabida una vez más a tu frondosa imaginación sin la cual debo reconocerlo ya me sería muy difícil seguir viviendo soy mi querida señora el que quiso matar la paloma de la paz el buitre ensangrentado lleno de furia por haber sido maltratado en el amor desde pequeño por eso en los encuentros mortales en la desavenencia nocturna del alba allí puedo decirte los olores de las tristes mariposas muertas antes de volar verdaderamente esas almas sin destino voladoras para recreación de algún espíritu volador sin nada para ellas en ese arte de volar quisiera junto contigo amada ser el estruendo mortal de la ineficacia portero de la nada del viento contra el viento un ser confundido con las más airadas protestas de libertad embelesado de no saber volver a ningún sitio abierto después de la tremenda ineficacia en llamas multicolores envuelto entre las razones de su odio la espero malherido lleno de horror por lo inevitable envuelto en ramas sacrificando algún olor conteniendo la ira y el miedo el amor ha permanecido en mí inalterable lo sé en los odios y las envidias más fuertes en los desgarros más profundos ahí anida la poesía no es a un imbécil liberado a quien se le entrega la poesía sino a quien le costó la vida liberarse es a quien se le entrega la poesía me ama cuando le muestro mi rostro ensangrentado cuando en mi cara aparece la mueca de la muerte me adora ¿sabes porque el mar es azul? porque los peces dicen ¿quién es el papá del príncipe azul? el pez blue blue ¿el blue ray? ¿cuál es el nombre del pez que cae de un cuarto piso? el pescado ¡ah! ¡azún! ¿y cuál es el colmo de un peluquero? ¿de un qué? peluquero cortar el peluquero descubrir que en la vida nada es permanente ¿qué le dice un jardinero a otro? te puedo ver hoy seamos felices mientras podamos ¡qué bueno! ¡qué buenísimo! un hombre se siente indispuesto va al médico y el médico tras reconocerlo dice usted usted tiene una enfermedad gravísima muy contagiosa debe ser ingresado de urgencia en el hospital en cuarentena y tener que someterse a una dieta a base de lenguados pizza y crepes ¿qué? crepes tras el susto inicial el paciente se recobra y dice bueno doctor entiendo lo del ingreso pero no acabo de comprender esa dieta que tienen que ver los lenguados la pizza y las crepes y el médico le responde muy fácil los tres alimentos pueden pasarse por debajo de la puerta y el colmo mejor obado es un verde de esto bueno seguimos leyendo voy a leer un poema del libro que vamos a presentar poemas olvidados de Miguelos Carmen Azán un poema como un libro que vamos a presentar el 24 de noviembre en la escuela Grupo Cero a las 18.30 están todos invitados les esperamos el que lo presenta Norma Menaza se equivocó la paloma 1 el gran año pasado tratando de salvar a toda la humanidad investigar quisimos el centro de Bagdad la entraña del desierto y que nadie lo dude el culo de mi mamá y la investigación resultó una porquería en Bagdad nada encontramos y en el culo de mi madre solo caca solo caca pero ya teníamos a todos los soldaditos dispuestos a matar para salvar la humanidad pero ya teníamos a todos los soldaditos dispuestos a morir para agradar al emperador sin saber los pobrecitos que después de la matanza la gran madre de las guerras habría de comenzar que cuando el emperador rodeado de meretrices y tres o cuatro contables dijo en voz alta muy alta muchachos mis muchachos la guerra ha terminado y esta vez hemos ganado por muerte y desolación en ese momento ningún soldado sabía que después de la matanza la guerra comenzaría el emperador haciéndose el idiota le daba de comer a un conguro americano pero los pobres soldados que nada sabían morían y morían buscando por Bagdad lo que no existió jamás dos mil soldados americanos y muertos de muerte no natural y declarada la paz hablaban con claridad que el emperador y consorte se hicieron las cosas mal y la televisión nunca lo dijo y la televisión nunca lo dijo ningún soldado sabía que después de la matanza la guerra comenzaría pero los pobres soldados que nada sabían morían y morían buscando por Bagdad lo que no existió jamás se equivocó la paloma dos la guerra contra Irak fue un pacto homosexual no pudiendo explicarle las cosas por su sentido su mujer lo abandonó por un puestito municipal en los brazos alquilados del grandioso emperador y el presi se dejó estar y no vea el personal como gozaba el canalla cuando vio que su mujer se alejaba se alejaba y la pobre mujer tal vez nunca lo sabrá que sin querer vengarse un día se vengó cuando ella le dio la espalda al presidente el presidente enfermó y para nada sirvió y la bella mujer concluyó su venganza cuando todo su partido lo mandó a guardar cama cuando el presi ya estaba desnudo y dormidito llegaba una periodista y le contaba mentiras el mundo es todo tuyo mi amor amor mi amor el mundo es todo tuyo y España va muy bien ningún soldado sabía que después de la matanza la guerra comenzaría pero los pobres soldados que nada sabían morían y morían buscando por Bagdad lo que no existió jamás yo quisiera producir yo quisiera producir en el alma de la gente un saber incuestionable sobre la vida y la muerte tengan cuidado señores no se dejen convencer la muerte siempre es la muerte pero el que muere es aquel y en el trabajo puedo asegurar que aquel que trabaje comerá su pan y si no le alcanza trabaje algo más más tenga cuidado no vaya a enfermar en el hospital central y también en lo privado según la suerte que tengas vivirás o morirás y no quiero aconsejarte más follar es evidente te entretiene te entretiene y te cura de algún mal y después queda muy bien hacerle ciertos regalos que mejorarán la salud y la ponen muy contenta cuando ella ríe ríe muchacho ponte a temblar porque su amor verdadero está a punto de estallar que lindo que lindo cantamos algo una canción una canción una canción lisa cuando dejarás de ser tan celosa cuando vuelvas a llamarme maría ¿eh? cuando vuelvas a llamarme maría ¿cómo se dice puerta en inglés? ¿y el que las vende? 22 ¿y el que las compra? compra eliminar correos no deseados es muy fácil es pan comido ¿qué hace una vaca con los ojos cerrados? soñar leche concentrada de Miguel Oscar Menaza una canción titulada Pepe y el tango ¡tacán! no toques el micrófono no, solamente no es el micrófono no es el trípode el que no puedo tocar nada ¿qué? nada no me puedo tocar el trípode muy bien muy bien ahí estás súper centrado concentrado me voy a dejar tocar me el trípode ¿qué problema? está todo bien si se escucha a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelotas y cantar un tango un tango de cosas que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar casi muerto del laburo y me ponía a cantar a mí me gustaba cantar por las tardes con la ventana abierta un tango sin par hablaba del hombre cayendo y alzándose y la mujer la briega y la puta también algunas mujeres tal vez indiferentes esperan esperan que un hombre les dé amor y pan no saben las gilis que el hombre ya ha muerto haciendo la guerra matando al rival a mí me gustaba a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelotas y cantar un tango un tango de cosas que no cantaba que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar casi muerto del laburo y me ponía y me ponía a cantar así que ahora te toca mucha charra valera levantarte la falda y ponerte a trabajar y si algún hombre llega triste y cabizbajo herido de guerra lo tendrás que cuidar a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelotas y cantar un tango un tango de cosas que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar casi muerto del laburo y me ponía a cantar bravo 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 ¿Quieres cantar la niña del trino? ¿eh? o la de o la de la prostitución a los 70 años la que te gusta el trino el trino sí que no me se acuerdan esta es en la época de las vacas locas ¿no? ¿hay que explicar o no? no, es de todos los tiempos es de las las cabezas locas ¿cómo? de las cabezas de los gobernantes locos de los gobernantes locos vale pero coincidió con que hubo una en el 90 y tantos ¿no? hubo una enfermedad de las vacas locas bueno sí ¿no? la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones cada uno cada día hará de padre y de madre de mujer y de hombre y los tres días que quedan los habrán de utilizar para quitársela encima la radiación general y cuando ya estamos digamos purificados vino el viento del oeste y trajo otra vez la peste los neutrones y protones y hasta inexplicablemente había dos neutrinos que por la seriedad se podía pensar que los neutrinos por primera vez estaban en la tierra los neutrinos venían de un agujero negro que permitía viajar desde la tierra a la tierra o de plutonio a la tierra en quince o veinte minutos según el conductor la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones que apretarán los botones los neutrinos los neutrinos estaban muy asombrados que la tierra toda fuera para cuatro cuando los poderosos llegaron a percibir que el neutrino lo sabía lo sabía casi todo el neutrino claramente venía a morir para no contar que había visto como cuatro humanos mataban la humanidad el neutrino escapándose al saberse perseguido se metió dentro de la vaca y la pobre bajita se puso muy enferma y como trataba de imitar a los hombres los hombres los hombres lo llamaban la vaca lo quita y cuando se la comían se volvían se volvían locos y morían la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretaran los botones la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretaran los botones lo peor de la historia es que las vacas locas eran la comida de los cuatro del botón y colorín colorado este cuento terminó con la noca de la vaca bailando de carnavales y todos los hombres muertos y los cuatro del botón muertos con intoxicación la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretaran los botones ¡Bravo! 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 Nos tenemos que ir me parece Nos tenemos que cortar ¿No? Nos tenemos que ir Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Nos quedamos toda la noche? Eso Claro, claro Corte, corte Pizza, crepes y lenguados por favor ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¡Zumba! ¡Sí! ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¿Y qué? ¡Zumba! ¿Y qué dice una cereza mirándose al espejo? ¿Cómo te pareces a mí? Cereza Ah, cereza Cereza El último, el último El último ¿Cuál es el peinado favorito de los carteros? Los tirabuzos Ay, ay, ay Bueno, bueno Sí que Yo creo que está bien por hoy Un poco de sexo Bueno, venga Al lío Al lío Un chiste Estaba en una consulta del médico y entonces había mucha gente Llegaba uno y dice ¿Cómo es cómo es esto? ¿Hay lista de espera o van nombrando? Y dice No, gran actor Pero hay La risa de espera Y el bebé en la cunita y el padre un calvo con un pelo así típico dibujo de Forges y el bebé hace así con un librito ¿Sabéis cómo se titula? Mao Zedong ¿Mao? Mao Mao Zedong el filósofo ¿Chino? Sí, no El bebé tenía un libro en la mano que giraba y el papá cuando lee Mao Zedong se queda congelado Me lo pilló pero es gracioso O un bebé Es que es muy avanzado Es muy avanzado O el bebé que llega y nos va durmiendo y le dice ¡Aplistea! ¡Aplistea! Es que son de Mafalda Son de Mafalda Un Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo humana cosa que tarda tanto aflorar Y grita enloquecido despliega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De grilio y fuego ¡Aplistea! 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 se volan, que ningún amor podrá, con esa miel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar, controlar, el sexo, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar, 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 controlar. Hasta la semana que viene, amigos. Que tengáis una semana interesante. Adiós. Hasta la semana que viene.